Mi tiempo en Puente Viejo se ha acabado. Estaba en lo cierto de marcharme. Ya nada me queda aquí, ya nada me retiene. Quizá en otro lugar pueda encontrar la paz que tanto ansío. Este es tu sitio. Aquí está tu hogar. Aquí estoy yo. Puedes contar conmigo. Nunca te voy a dejar de lado. No, aquí estoy. Y aquí me tendrás. Maldigo esta vida. Más de saber que pase lo que pase, aquí me tienes. Siempre estaré contigo. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, no quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no te vayas. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí Cuanto más unido estés a ella, antes podré olvidar todo lo que ha sido para mí ¿Y quieres olvidarlo? Debemos Si tú no estás aquí sabrás